Música Y decimos... ¡Buenos días! Buenos días amigos televidentes que sintonizan revista al día Yo me vine muy curioso hoy aquí al salón Donde están terminando ya de arreglar a Kaylin ¿Cómo te sentís Kaylin? ¡Qué bárbara descubierta! Es que la estás partiendo, Gigan Definitivamente, pero buenos días amigos televidentes Gracias por estar con nosotros Acá está Nidia terminando de maquillarme Y pues así iniciamos la mañana Gracias por estar con nosotros Y estar pendiente de la revista Así es, dos estrellas, Nidia y Doña Carlita A ver Nidia, ¿qué le hiciste hoy a la Kaylin? La verdad es que a Kaylin no le gusta mucho el maquillaje Entonces algo natural, algo simple Para que ella solo reluzca su belleza Y aquí viene el tardero, aquí está el tardero ¡Ah, como siempre, Jordani! ¡Cómo me quiero! ¿Cuál tardero, cuál tardero? ¿Qué es lo que le echas a Jordani, Nidia? Solo el polvito mañanero Ok, a ver, perfecto, echárselo puede, echárselo, Nidia A ver, Doña Carlita, ¿y usted qué es lo que le hace en el cabello a la Kaylin? Aquí la ponemos guapa, siempre elegante Al que no necesita mucho porque ella es muy bella ¡Eh! Solo por eso, ¿hoy amanecieron bien? ¡Sí! Bueno, ya que andan así de alegres, pregunta para todos ustedes Y ahí en casita ¿Alguno de ustedes, rama? ¿Qué va, chocho? ¿Perdonarían alguna infidelidad? No No, usted no No, ya dije ¿Y usted, Doña Carlita? Hay que analizar bien la situación ¡Ah! O sea, esta es de las que me la pegue, pero que no me deje Bueno, de esto y más estaremos hablando hoy en su revista ¡Al Día! Así que, diganme, va para allá, que nos van a cicar Así es, ok, ok, ok Vamos, nosotros, amigos televidentes, a un consejo práctico Para que usted haga uso del vinagre para limpieza del hogar ¡Veamos! El vinagre es un ingrediente indispensable en nuestras ensaladas y otros platillos Pero, ¿sabías que también sirve para limpiar nuestro hogar? Este líquido con un olor muy particular puede ayudarte a que tu casa luzca reluciente y brillante Hoy te voy a mostrar los usos más eficaces del vinagre en tu hogar Le da brillo y limpia todas las superficies La madera, cerámica, espejos y cristales Prácticamente todo Solo necesitas mezclar agua fría con vinagre Y puedes limpiar lo que quieras Elimina los rayones de tus discos Cuando están rayados, frótalos suavemente con un paño humedecido en vinagre Y verás como poco a poco desaparecen los rayones Elimina el mal olor de los cuartos Llena un frasco con agua y añade un chorrito de vinagre Déjalo sin tapar hasta que el olor desaparezca por completo Elimina el mal olor de la cocina Freiste pescado o pusiste carne a la plancha y no puedes soportar más esos olores Elimínalos en cuestión de segundos Solo necesitas servir una cucharada de vinagre con una taza de agua en un recipiente Y te aseguro que los olores se quitarán en un abrir y cerrar de ojos Espero que de ahora en adelante uses el vinagre en la limpieza de tu hogar Para revisar el día les informó Heisel Umaña Gracias Heisel por esa nota Ya viste todos los beneficios que puede tener el vinagre Hombre le quita el tujito ahí en el cuarto A mi que no me gusta el pescado sabes el olorcito que queda siempre en las cocinas No te gusta prepararlo, no te gusta conseguirlo, no te gusta comprarlo Ni prepararlo, ni cocinarlo, ni nada No, no me gusta comer todo No, no me gusta comer todo A ver vos, dato curioso por si no lo sabía de la morena Bueno así que familia y seis martes es un placer poder acompañarles nuevamente hoy No nos acomodamos, vamos a sentarnos De todas formas es un día relajado Es un día relajado, es un día para recordar pero eso vamos a hablar después Antes hay una nota interesante Estábamos viendo ahí que la alcaldía de Managua Estarán trabajando con un proyecto con una empresa nacional W2EcoEnergy Y se está viendo la posibilidad de que trabaje y le den los permisos para Muy bien que inicien funciones en el 2017 Con una inversión en teoría de unos 17 millones de dólares Para obtener combustible de las bolsas plásticas Del montón de bolseros plásticos que inunda la ciudad y el país Entonces hay una buena opción y de esta manera Nicaragua sería el primer país En la región centroamericana que utilice este tipo de tratamientos Para los residuos plásticos ¿Qué tal esa opción? La iniciativa realmente sería muy próspero y muy bueno para nuestro país Y también un dato muy curioso Y quiero comentarle a todos nuestros amigos televidentes No muy buena nota Les quiero contar que un taxista el día de ayer Fue secuestrado por dos supuestos estudiantes Un nuevo operando Así que a todos nuestros amigos taxistas Tengan mucha precaución Ellos suben a un montón de gente Y la verdad es que los desconocen Y no saben de qué son capaces La invitación también a todos nuestros amigos televidentes Hay que ser honrados Y a todos los padres de familia Recuerden Hay que inculcar en nuestros hijos muchos valores Para que así tengamos una mejor sociedad Un nuevo M.O. Modus operandi Ve vos y ella Ahora se volteó la tortilla en este caso Qué lástima Bueno, 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 bueno Esperemos La que siempre tiene listo un beso Porque no se sabe otra Bueno, por lo general así es Uno conoce al artista Y hay una canción como que forever Y como hoy es su día Para recordar Vamos a presentarles la siguiente nota De esa guapa, bella y talentosísima Abuela Sí, porque es abuela Sí, porque es abuelita Y aún a esta edad De entradita avanzada Como que estaba doña Marisela Hombre todavía más guapa que su hija Vamos a recordar pues Marisela, adelante Hola, qué tal amigos de su revista al día En esta ocasión te presentaré la historia de una mujer Que a través de sus canciones Ha transmitido los sentimientos más profundos De amor, desamor y traición Nada más y nada menos que la inigualable Marisela Mejor conocida como la Dama de Hierro Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramaron Al sentir mi corazón Que una herida le he causado Y es que no puedo olvidar Cuánto lo quiero No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Marisela Esqueda Nació en Los Ángeles, California El 24 de abril de 1966 Hija de inmigrantes mexicanos Su sensualidad y rubia cabellera Han sido sus características físicas permanentes Que han contribuido a su fama Tanto como su único estilo vocal juvenil Con sus canciones se dio a conocer A mediados de 1980 Entre algunos de sus éxitos están Sola con mi soledad Enamorada y herida Sin él, completamente tuya Y tu Dama de Hierro Marisela lanzó su primer álbum A la edad de 15 años Hizo duetos con Álvaro Torres Y junto a Marco Antonio Solís Con quien grabó La Pareja Ideal Catalogada como el mejor dueto De los años 80 Con este artista No solamente compartió escenario Sino también sentimientos Pues fueron una de las parejas Más reconocidas de ese entonces En la segunda etapa de su carrera Marisela se cobijó en diferentes compositores E incluso se aventuró a escribir y a grabar temas de su propia autoría Y grabó varios de sus éxitos en versión banda En el 2007 lanzó su nuevo material discográfico titulado Noches Eternas Donde también incluyó sus propias versiones de Me gusta estar contigo Y fue tampoco tu cariño De Rocío Durcal A pesar de los años Los temas de Marisela Aún prevalecen como favoritos de la población Pues los contenidos románticos Son el ingrediente perfecto De sus temas musicales Esto fue Tu día para recordar Que bonita nota Bigarnis Andrés Emerson Casi me sacas las lágrimas Ahí recordando cosas Gracias por esa bonita nota Del día para recordar Si ustedes quieren algún artista Pueden hacer sus recomendaciones en Facebook Aparecemos como Canal 11 TV Red Ustedes pueden decir Miren, tal vez hacen de este artista Y nosotros con mucho gusto Recuerden que este espacio Es creado también con ustedes Ahora sí, llegó el momento De atender a nuestra primera invitada Del día de hoy Ella es Katherine Y el día de hoy Vamos a abordar un tema muy importante Y una invitación Que queremos hacerle A todos ustedes Que quieren contribuir Para una Nicaragua mejor Y por supuesto De esta manera también Mejorar el estilo de vida De nuestras niñas ¿Cómo estás Katherine? Gracias por estar con nosotros Pues muy contenta ¿Madrugaste hoy? Sí, hoy madrugué Contame ¿De qué se trata esta invitación Que están haciendo ustedes El Poder de las Niñas? El Poder de las Niñas Junto con Plan Internacional Y otras instituciones aliadas Estamos invitándolo A este 11 de octubre El Internacional de las Niñas A la carrera 5K Que como bien son 5 kilómetros Es un circuito cerrado Iniciamos en el portón central De la uni A las 6 de la mañana Y culminamos En ese mismo punto Vamos a tener una actividad Un acto Y después vamos a cerrar Con broche de oro Excelente Katherine Esta inscripción Para poder correr Tenés que hacerla Un día antes Podés llegar Como siempre Los nicaragüenses Toda última hora ¿Tiene algún costo? Contanos un poco más De las inscripciones Pues las inscripciones Son totalmente gratis Las inscripciones Son totalmente gratis Se pueden inscribir En la página oficial De Facebook De Plan Nicaragua Solo necesitan Dar sus datos Y ese día Vamos a tener una hoja Donde van a estar Todas las personas inscritas Y le vamos a dar Su camiseta respectiva De la carrera Que es la que yo ando puesta Que la ando luciendo Desde ayer Que ayer fue La conferencia de prensa Y lanzamos la carrera Y pues los invitamos A todos Están invitados Hombres, mujeres Las niñas No importa Los rango de edad Vos también estás invitada Ay claro Gracias Katherine Entonces la inscripción Es totalmente gratuita Es el 11 de octubre A las 6 de la mañana En el portón de la UNI ¿Verdad? Para que no se me pierdan Todos mis amigos televidentes ¿Qué está haciendo Plan Internacional Aparte de esta carrera Para promover mejores vidas En nuestras niñas? Pues Plan Internacional Tiene la campaña Del poder de las niñas Desde el año 2012 Desde el año 2012 Celebramos en Nicaragua El Día Internacional Definitivamente es una invitación Que todos nuestros amigos televidentes Deben de asistir Recuerden que No hay mejor manera De mejorar El estilo de vida De nuestras niñas Que incluyéndonos En este tipo de actividad Definitivamente Muchas gracias Katherine También al poder de las niñas Por todo el trabajo Que están realizando En nuestro país Ahora sí Hago un traslado Con Jordani Medina Que tiene más comentarios Por hacer con ustedes Adelante Jordani Gracias Key A nuestro invitado Por esa Por esa bonita información Que nos vino a brindar Y a compartir Con todos ustedes Viernes ¿Cómo es que dice El dicho Al Al perro Al perro Aunque le quemen En los hicos ¿Cómo es este? Ajá Ese perro Que come huevo Gallina que come huevo Ni que le quemen el pic Ay está bien Gracias Entonces pregunta ¿Le fue infiel? Piensa usted Que va a cambiar ¿Ella o él? ¿Perdonaría usted No infidelidad? Bueno de eso Estaremos hablando Al volver Con nuestra especialista En psicología Así que no se mueva Que ya regresamos Con mucho más En uno de nuestros Temos centrales Acá en su revista Al día Mando un saludo A toda mi familia De la guinea De aquí a Managua Desde Revista al Día Mando un saludo A todos los comerciantes Del mercado Roberto Wendez Le voy a mandar un saludo A mi hermano Juan José El Niquinomo Bueno desde Revista al Día Le mando un saludo Muy especial En este mes de la patria A mi hijo Jerez Alexander Hernández Que está cumpliendo El año Este 30 de septiembre Solamente por Teberre Canal 11 Lo que quiere ver Salió el sol Y comienzo el día Sintonizo Teberre Para ponerme al La infidelidad existe Siempre y cuando Haya un vínculo Con una pareja Puede ser noviazgo Vivir juntos O matrimonio Se vive como La peor traición A la relación Generalmente se piensa Que la infidelidad Se relaciona Con encuentros sexuales Con otras personas Fuera de la pareja Pero también existe La infidelidad Producto de las crisis O problemas No solo se trata De un evento sexual Ya que el infiel Busca lo que no encuentra En su pareja Por ejemplo Aspectos intelectuales Físicos Emocionales De atención O económicos ¿Qué haría Si descubre Una infidelidad Estarían dispuestos A perdonar A su pareja Veamos Que opina La gente Lo mato Lo mato Yo lo mato Lo corro Porque no puedo Estar viviendo Así con una persona Digo que depende El tiempo Y que tengamos juntos Y depende De cuántos hijos Tengamos Yo le daría oportunidades Si tenemos hijos De por medio Me tengo que buscar otro Me buscaría otro Perdón Otra oportunidad Porque todos merecemos Otra oportunidad Porque las mujeres No tienen la culpa Cuando un hombre Anda con otra Porque la mujer A veces no se da cuenta Y el hombre le dice Que no tiene mujer Y la mujer Se debe andar Y después se da cuenta Que tiene mujer Entonces el que Tiene que matar Es al hombre Ya nuestra especialista Está preparada Recuerde que puede participar Llamando a nuestra línea En estudio Interesantes las opiniones De nuestros amigos Televidentes Eisel Lumaña Muchas gracias Por esa nota introductoria Ahora si llegó El momento de abordarlo Recuerden que ustedes Pueden hacer sus consultas Vamos a dar traslado También con Jordani Que va a estar conmigo En esta entrevista Como dicen popularmente Mi zorro bota el pelo Pero no las mañas Será cierto Como lo dice Al mejor estilo de Rafael Este doctora Buenos días Bienvenida Lo mato Jordani Lo mato Barbaridad Bueno Vamos a hablar De la infidad Y muchas otras cosas Pero antes Antes de abordar El tema La licenciada Tiene una invitación Que hacer Adelante por favor Con su invitación Para que después No digan que se nos olvidó No nos dio el tiempo Y podamos Platicar sabroso De este tema Licenciada Bueno Este Profamilia Está de aniversario ¿Verdad? Estamos cumpliendo 45 años De estar sirviéndole A la familia Nicaragüense Qué bárbaro Casi cinco décadas Promociones en las clínicas Para que aprovechen Las promociones de aniversario Tanto en la clínica De Ciudad Jardín Que está en la gasolinera Uno 75 baras Arriba Y también tenemos En los robles De la gasolinera Plaza del Sol Una al sur Entonces aprovechen Estas promociones ¿Hasta cuándo ¿Hasta cuándo van a estar Las promociones? Todo el mes de octubre Las promociones Están como fiestas patronales Sí, porque estamos empezando De ahorita Y queremos pues Que se beneficien Todos nuestros clientes Perfecto La infidelidad Señoras y señores Rompe Con uno de los principales Pilares que se puede decir En las relaciones de pareja Mencionamos Hablamos de la fidelidad Por ende luego llega A afectar otras áreas Genera desconfianza Pero ¿Por qué se llega A este punto licenciada? Bueno Las relaciones de pareja Siempre son difíciles ¿Verdad? No No sabemos Cómo vivir En pareja Porque venimos También de familias Diferentes Y muchas veces Queremos que el amor Basta Y el amor no basta Para tener una buena Relación de pareja Tiene que haber Más comunicación Y como decían ¿Verdad? En la encuesta Hay diferentes opiniones ¿Verdad? Muchas veces Las mujeres Va a depender Del tiempo De la relación Que tengan Para ver si la perdonan O no Esto de ser infiel Pues Hay estudios Que dicen Que los hombres Pueden ser inseguros Otros dicen Que hay hasta Una homosexualidad Latente En los infieles Imagínate Esto quiere decir Que el hombre Siente Esa atracción Pero la disfraza Y no la quiere aceptar Andando de pareja En pareja Entonces Cuidado Que la infidelidad Aplica para ambos lados O sea Puede ser que las mujeres También Y también son muy infieles Pueden ser bisexuales También La homosexualidad Es de los dos Tanto De mujer O hombre ¿Verdad? Porque homo Quiere decir Con el mismo sexo Puede ser hombre Y puede ser mujer Pero Esto es bien ¿Verdad? Ya como Para meterse A otro tema Ahorita Vamos a enfocarnos En la parte De Las causas Que conlleva Y hablando de eso ¿Cuáles son Los principales factores Que inciden En que una persona Sea infiel Ya se llega Por diversos puntos Ya dijo Los problemas Ay Dios mío Tenía ¿Cómo definir Infidelidad para vos ¿Cómo definir? Porque a todo el mundo Lo estamos entendiendo Como Te la pegó Te puso en los cuernos Te puso en los cachos Pero Hay otros niveles Pero ¿Cómo podemos definir? Y buen punto El que toca Jordani Te agradezco Porque muchas veces Creen que la infidelidad Es únicamente El acto sexual O un beso Para todos los chavalos También que andan de novio Pero ¿Qué sucede Cuando por ejemplo Estás pensando en alguien más? Tienes afecto Para alguien más Podemos estimular También Estás hablando Estás sufriendo O sea Ahora está La infidelidad Por email En línea Cibernética Como le quieran llamar Los hombres dicen Yo no Si solo platico con ella Solo chateo con ella Ya me han llegado casos De mujeres De esposas Que se quejan De que él llega Del trabajo Y solo en la computadora Y quien sabe Con cuantas mujeres Está chateando En todo En cualquier país Puede ser ¿No? Entonces la infidelidad Este No solamente Es el acto sexual Sino que también Que es la peor De sentimientos Cuando ya el amor Se acaba Cuando ya La parte afectiva Ya no Ya no da Para que estén juntos Háblenos de ese punto O sea Como ya detectar Que hasta ahí Llegó pues La relación de pareja Porque luego de eso Quería abordar ¿Es recomendable Estar alerta O andar buscando O sea Estarse martinizando Buscando indicios De que este mes infiel Esta mes infiel Es recomendable Porque es un martirio constante Claro que no Y luego de cuando se acaba Claro que no Es recomendable Porque este Lo que andas buscando O sea La persona que busca Es porque Algo él también tiene ¿Verdad? Como dicen Muy buen punto Este La persona Que es desconfiada Algo Algo Porque también sabe Sus mañas Como popular Hablemos a lo popular Es decir Si alguien anda ahí Con la intención De darte cuenta Es que la busca se las imagina Dicen Ah Correcto Si yo ando en algo Estoy creyendo Que la pareja también Entonces No es recomendable Ahí falta mucho El respeto ¿Verdad? Falta mucho La confianza La privacidad también Que es algo Que es la base De la relación De pareja Entonces ¿Cuándo perdonar O cuándo no? Si Muchas mujeres Perdonan Pero ¿Qué pasa? El perdonar Una y otra vez Me dicen No cambia ¿Verdad? Ese es el tema No cambia Él no cambia Lo perdono Y no cambia Pero ¿Qué pasa? Que solamente Se arreglan entre ellos No buscan ayuda Y no buscan las causas El origen De por qué Está pasando eso Analizar ¿Qué es lo que está pasando Con la pareja? Hacer un estudio De cuál es el problema Y la situación Que está viviendo la pareja Yo creo que también Es un punto muy importante Y lo estábamos fregando Y estábamos molestando Con los dichos populares Pero es posible Que una persona Que en algún momento Te haya sido infiel Volvás a vos A tomar la confianza Que antes tenías Y por supuesto Que la persona Cambie de actitud ¿Es posible? Claro que es posible Porque si buscan ayuda Solos no van a poder Definitivamente Solos no van a poder Tienen que buscar La terapia Es importante en este caso Porque la terapia Descubren las causas Descubren Qué es lo que está pasando Los sentimientos De cada uno Que muchas veces No lo decimos A la pareja No nos da Va a decir ¿Qué va a pasar? Está con incertidumbre Mientras que sí A un profesional Se le va a decir Porque siempre En una terapia de pareja Hay unas consultas individuales Y después se hace El acuerdo ¿Verdad? Porque se hacen acuerdos Se hacen cambios La vez pasada Hablamos de lo que era La terapia de pareja Perfecto Vamos a dar paso A la primera llamada En estudio ¿Usted quiere compartirlo Con nosotros? Lo puede hacer Al 22 22 25 54 Aló buenos días ¿Cuál es su opinión? Buenos días ¿La escuchamos? Aló buenos días ¿La escuchamos? ¿Cuál es la opinión Del tema? ¿O la escuchamos? Aló ¿Cuál es la opinión Del tema? Lo estoy probando Si la escuchamos Adelante Bueno por favor Comuníquese Cuando llame A estudio Recuerde comunicarse Directamente Desde la bocina De su teléfono Mantenga el volumen Del televisor Lo más bajo posible Para que podamos Comunicarnos De manera directa Licenciada Causa ¿Qué más se presenta? Por la cual Usted ya mencionó Alguna Cuando se causa Agota el cariño Al amor Porque esto ocurre Tal vez nos hablo Un poco de este detalle ¿Y cuáles son las otras? Yo leía por ahí Que hablan De inseguridades O temores De la persona De él o de ella Y muchos otros factores Pero ¿Cuáles son los más comunes Que le es infiel? Repetidas veces Ella va a tener problemas De autoestima Porque va a creer Que es de ella El problema Y muchas veces Tal vez Es por educación Estamos hablando De por qué los hombres O por qué las mujeres Son infieles Muchas veces Depende de los valores De cómo Qué es lo que le enseñaron En la casa Del ejemplo Que ellos vieron En su casa De su mamá De su papá Si eran infieles La familia Y muchas veces También hasta la televisión Las películas Y todos Promueven Este tipo De acciones Vamos a recibir Esta llamada En estudio Muchas gracias Por llamarle Escuchamos Buenos días Buenos días Buenos días Están hablando De las personas Que son infieles Así es Miren Cuando la persona Es infiel Es cuando No hay amor Entonces Se porta A como ella quiere Cuando hay amor Todo lo puede Como dice En la Biblia Lo Pero la persona Que no tiene amor A aquella persona Es yo que pierdiste Con su pareja Muchas gracias Por eso me llamas Fundamentos De las relaciones Entonces Como detectan O como O como puede una pareja Decir Sabes que Tal vez no me doy cuenta Pero es que si Tal vez ya se acabó Hay algunas Me han dicho Algunas personas Verdad Algunos hombres En consulta Me han dicho De que no Que ellos quieren A su A su pareja Y que no la van a dejar O sea Ese es el punto Muchas veces Que los hombres Que son infieles No dejan A su pareja Bueno Verdad Hay muchas excepciones Verdad Pero generalmente Un hombre Que tiene Una familia Constituida Con hijos Y eso Piensa de que De que su mujer Es de su casa Que no la va a dejar Pero que él Tiene libertad De que si le sale Si le sale algo Ahí pues Que no va a perder La oportunidad Por el mismo machismo Constituida machista Así es Correcto Otra llamada En estudio Muy buenos días Esta va a ser La última Que vamos a recibir En esta entrevista ¿Lo escuchamos O la escuchamos? Buenos días Buenos días ¿Cuál es la opinión O consulta del tema? Yo creo que Se lo digo Por experiencia Porque con mi esposo Yo he tenido Varios problemas Así Y siempre lo perdono Pero siempre Queda la duda La confianza Yo creo que se va Y ya no es lo mismo Porque una Dos Y así Perdonarlo Es mentira Muchísimas gracias Por su opinión Una triste experiencia Entonces cuando caen En lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Esto no es sano Pregunta ¿Cómo pueden hacer En ese caso? Como experta Debe perdonarse La infidelidad Y otra pregunta ¿Se puede prevenir? ¿Habrá alguna manera De evitar que una persona Llegue a caer en eso? Esto es algo personal Como digo Los seres humanos Somos únicos Individuales No podemos generalizar Y hacer una fórmula Pero si Tienen que La comunicación Es bien importante ¿Verdad? Y el compromiso Que hace la pareja También es importante Hay personas Que si se comprometen A formar una familia Y están luchando Para eso Pero si no tenés Ningún compromiso Si vos estás Llevando una vida A como me salga Entonces ahí Cuando no hay compromiso No va a haber Fidelidad Y no podés evitarlo También como pareja Yo creo que eso Ya es algo muy personal Las mujeres también La persona Que es infiel La pareja De la persona infiel Muchas veces Son personas sumisas Muchas veces Piensan en los hijos Piensan en todos Menos en ella Ella se tiene que preguntar ¿Esto quiero yo Seguir así? ¿Es mi vida? Está bien perdonar Una o dos veces Pero si no buscan ayuda Y si él no tiene Un buen compromiso Si él no No se Se pone No se compromete En terapia Para poder cambiar Si no se compromete Entonces Lo mejor es que Si yo no quiero Seguir sufriendo Pues muchas veces Las mujeres llegan A separarse Porque Es mejor evitar Ese tipo de relaciones Algo antes de ir Me quiero preguntar No me quiero ir Con esta duda Porque me ahoga Esta consulta Suéltelo Hay infidelidades Que no deben de perdonarse Y yo quiero preguntarle ¿Qué tan adecuado Es perdonar a tu pareja Cuando te engañó Tal vez con tu hermana Con tu mejor amiga Porque si se da Si se da Cuando arruinan Las relaciones También familiares Nosotros debemos Perdonar a este tipo De personas Que no son infieles Con nuestros hermanos Con nuestros primos Con nuestros mejores amigos Personas en círculos cercanos O sea ni siquiera Una desconocida Eso lo devuelvo En pregunta A la persona Va a depender Hay personas Que si lo hacen Hay personas Que no podríamos hacerlo ¿Verdad? Yo soy una de esas Yo no podría Definitivamente Pero si hay mujeres De que incluso Aceptan Saben Que el esposo Tiene una Como decimos En nicaragüense Un amante Una querida Porque es diferente Ser infiel Con alguien ahí Que salió En una fiesta Un date Que ser infiel Y tener una relación Doble Eso es más O sea es más difícil De manera simultánea Esto pique se extiende Bueno Hay muchas interrogantes Que nos quedan Tal vez podamos continuar Por el próximo semana Porque uy De acuerdo a lo que entendimos Puede perdonarse Dependiendo del nivel Y de la persona Pero Esto queda Busquen ayuda Busquen ayuda Busquen ayuda Soluciones de pareja Estamos a la orden siempre Personas como la licenciada Que están listos Y con las manos abiertas Para poder apoyarles En esta situación Así que muchas gracias Por haber estado Con nosotros En esta entrevista Vamos a un corte comercial Pero seguimos Con más información Así que ustedes No le cambien Ya volvemos Salve a ti Es nuestro himno nacional Y fue escrito Por el gran Salomón Ibarra Mayorga Y fue cantado Por primera vez El 16 de diciembre Del año 1918 Y convertido En himno nacional En 1938 Felices fiestas Patrias Se desea Canal 11 Gracias por continuar Con nosotros Aquí en su revista El día nos preparamos Para dar inicio Con nuestro segmento De salud Y vida Pero antes Les recordamos Visiten las clínicas De Profamilia Que durante todo octubre Estarán de promoción Ya que están celebrando 45 años De brindarle atención A todos ustedes El público nicaragüense Y ahora nos vamos Con uno de mis segmentos Favoritos El segmento De los batidos Y en esta ocasión Óiganlo bien Usted Usted que sabe Que padece De hígado, brazo Y tal vez No está siguiendo El tratamiento Que le recomendó El doctor Porque no nos hagamos Difícilmente Muchos en casa Seguimos los tratamientos Al pie de la letra Es más Mira a Hailey Cómo me regaña Porque no ha sido El doctor Que no sé qué Bueno, en esta ocasión Para usted le tenemos En el batido De este día Uno exclusivo Para que usted trate Problemas del hígado graso Así que adelante Con el batido del hígado Cuando se habla de hígado graso Se refiere a una enfermedad Del hígado Caracterizada Por la acumulación De ácidos grasos Y triglicéridos En las células hepáticas A veces Desde pequeños Cargamos con sobrepeso Y cuando crecemos Llegamos a padecer De esta enfermedad Una causa principal Es el alcohol Pero existe otro tipo De hígado graso Que no está asociado Al consumo del alcohol Que es el que hablaremos hoy La acumulación de grasa En los hepatocitos Puede llevar a la inflamación Y finalmente Terminar con la llamada Cirrosis Es por ello Que en el batido de hoy Para iniciar esta semana Te hemos preparado Unos ingredientes Que te ayudarán A combatir esta enfermedad Empezamos con ramitas De apio Hojas de espinaca Y piña Esto lo licuamos con agua Y nada más práctico Para tu salud Recuerda Un paso crítico En el tratamiento Del hígado graso Es un cambio En los hábitos De alimentación Reduciendo las comidas calóricas Y los excesos de grasa No olvides Que la salud No olvides Que tu salud Es primero Excelente nota Ahora si Llegó el momento De hablar de un tema Sumamente importante Yo creo que todas las mujeres Tenemos que estar al pendiente Muchas veces Padecemos de esta enfermedad Y lo desconocemos Vamos a hablar De ovarios poliquísticos Pendientes Porque vamos a hablar Todo acerca de esta enfermedad Se encuentra ya conmigo El doctor Alejandro Pérez ¿Cómo está doctor? Muchas gracias por venir a la revista Bueno, mucho gusto Buenos días Realmente este tema Del ovarios poliquísticos Es apasionante Porque a medida que se hacen Más investigaciones Y más consenso Se sabe que es una enfermedad Metabólica ¿Qué significa eso? Que la vida sedentaria El comer mucha comida chatarra Mucha lasaña Muchos lácteos Predispone a tener Ovarios poliquísticos Y síndrome metabólica Hace algunos años Se consideraba que la Joven Con ovarios poliquísticos Era una muchacha Con barros Con espinilla Lo asociábamos únicamente Con acné Con acné Ahora se asocia Con la obesidad Y con el retraso De la menstruación Hasta dos o tres meses Me gusta ese punto Vamos a iniciar por ahí ¿Cuántas mujeres Que en este momento Están viendo la revista Tienen problemas Y viven comprando Pruebas de embarazo Doctor Porque creen Que están saliendo embarazadas Porque nunca Le viene la regla Como popularmente lo dicen Si ustedes tienen consulta Por favor Llamen en estudio Porque este espacio Es para ustedes ¿Cuáles son las consecuencias O cómo Qué tipos de ovarios Poliquísticos Pueden existir Doctor Existen clasificaciones Si Hay dos tipos Básicamente La paciente delgada Y la paciente obesa En el caso De la paciente obesa Hay hasta un 60% De obesidad De las que tienen Ovarios Poliquísticos No olvides prácticamente Si Y otro caso importante Es que el 50% O el 40% Tienen acné ¿Qué significa eso? Que el acné Los barros Las espinillas Se va presentando Y el tercer Síntoma clave Es el retraso De la menstruación Como tú bien lo decías Que es la falta A veces te da hasta menorrea O sea La falta total Esos tres Esos tres síntomas Son la tría Clase del ovario poliquístico Pero en el consenso De Rotterdam En el consenso De Tesalónica Se agregó Obligado Un ultrasonido pélvico Que es para poder Valorar Cómo está Para ver cuántos Folículos hay Porque hay una Sobre diagnóstico Un sobre diagnóstico Ovarios Poliquísticos Por acá Estamos viendo La lámina Doctor Sí Ahí en pantalla Se puede observar Cómo se está haciendo Un drilling Ese es un tratamiento Cuando hay Ovarios Poliquísticos Mide más de 4 centímetros Sí Antes de 4 centímetros Se puede manejar Médicamente con pastillas O inyecciones Pero después de 4 centímetros 5, 6, 7 Hay que hacer Una laparoscopía Y se hace un drilling Esos fueron los doctores Estén Levental Que lo descubrieron Y eso es La tría que les he mencionado Acné Un acné que no resuelve Con ningún tipo de tratamiento Se visita al dermatólogo O la dermatóloga Y nada Se observa perfectamente A la derecha El ultrasonido Donde se observan Varios puntitos oscuros Que son los folículos inmaduros O folículos primordiales Del ovario poliquístico Y por supuesto La caída del cabello Da depresión Da estado de ánimo Bien volúble O sea Vos podés alterar También tu estado de ánimo Por estar padeciendo De ovario poliquístico Y la caída de pelo Que la estamos agregando Así es También está Como te mencionaba La obesidad La amenorrea Como tú bien decías Que es la ausencia total De la menstruación Más de 30 días Y por supuesto Todos esos síntomas Van a producir Más adelante Caída del cabello Van a producir Una mancha en el cuello Que se llama Acantosis nígrica Como vamos a ver En la siguiente lámina En el cuello De las jóvenes Que tienen ovario poliquístico Aparece una mancha café Como café de leche Y también puede aparecer Que muchas veces Lo asocian doctor Disculpe que lo interrumpa Con desaseo Creen que es porque No se limpian bien El área del cuello Así es Y son cantidades De melanina Que están en exceso Porque el ovario poliquístico Puede producir Hormonas masculinas Entonces al producir Hormonas masculinas En medio de hormonas femeninas Puede aparecer bigote Barba En estadios avanzados De ovario poliquístico La mujer pone la voz ronca Y puede sufrir De un síndrome Que se llama Clitorimegalia Aumenta el tamaño Del clitoris Por acción De la testosterona Es decir Que son mujeres Que internamente Se pueden conducir Como hombres Excelente Y muy importante El dato doctor ¿Cuáles son las maneras De evitar este tipo De enfermedad De este diagnóstico Cómo podemos diagnosticarlo Usted lo decía Un ultrasonido Transvaginal Y la historia clínica Y el examen físico De la persona Ahora puede aparecer Desde los 12 años Eso es importante Ahí tenemos la imagen Del consenso de Rotterdam Que ahí señalaba Pues los síntomas Más el ultrasonido Pero lo importante es Cómo prevenirlo El ejercicio La dieta Por ejemplo Una cajita feliz Tiene 1400 calorías Una Y la más pequeña Sí Y una persona Promedio Debe consumir Aproximadamente 2000 calorías Al día Entonces El exceso de calorías Con un gallo pintazo En la mañana Al mediodía En la noche Estamos consumiendo Como 3000 calorías Al día Y si no las quemamos Eso va a consumirse Se va a pegar al hígado Y a producir Adipocitos Y la persona Se va poniendo Cada vez más Y más obesa Excelente Para todas esas mujeres Que ya tienen La intención De tener hijos Y cuando están Diagnosticadas Con ovario poliquístico Pueden tener repercusiones En el momento De querer tener un bebé Por supuesto Por supuesto Porque el tercer Paso El ovario poliquístico Después del problema De la cara Y el problema De la obesidad Y la regla Es la falta De hijos Pero afortunadamente Ya en Nicaragua Modernos tratamientos Que incluyen Esquemas De gonadotropina Coriónica Inyectada O FSH Recombinante Con lo cual Se obtienen Hasta un 80 90% De embarazo Cosa que antes No existía Que era más Inevitable Hace 8 años No teníamos Todo ese arsenal Que ahora Una paciente Con ovario poliquístico No está condenada A criar a sus nietos O a criar un sobrinito Que bien Tiene como Recibir el tratamiento Y a partir del tercer día De su regla Incluso hay un esquema Que se usó en Argentina Con mucho éxito Por 10 días Con Clomid Y ese esquema Se usa por varios meses Dependiendo Sí Y tiene que ser Bajo supervisión médica Ok Vamos a recibir Esta llamada En estudio Doctor Para ver las consultas De nuestras amigas Televivientes Buenos días Buenos días Aló Buenos días Tenemos llamada Le escuchamos ¿Cuál es su consulta O opinión del tema? Bueno Yo Desde hace poco Me detecté Que tenía Ovarios poliquísticos Y bueno Lo que tengo que hacer Es que si yo puedo Quedar embarazada El miedo De todas las mujeres Asociar los ovarios poliquísticos Que en algún momento Te digan No puedes tener hijos Es que afortunadamente El ovario poliquístico Es curable Antes no era curable Ahora con la Con la otropina escoriónica Y con los modernos tratamientos Sí es curable ¿Qué sucede Con todas las mujeres Dormilonas Por así decirlo Que fueron diagnosticadas Y cuando las diagnosticaron Decían Mira Parece que tenés Un rosario En el ovario Pero ¿Qué sucede Con todas esas mujeres Que no están siguiendo El tratamiento? ¿Los ovarios poliquísticos Aumentan de tamaño? ¿Qué repercusiones Pueden tener Por no hacer Un tratamiento Correcto Y por supuesto Por no saber Si estás diagnosticada Con la enfermedad? Ahí vemos en pantalla Ahí vemos en pantalla Exactamente lo que El drilling Es una paciente Que no hizo caso Que dejó pasar por años Sin tratamiento Y creció demasiado El ovario Entonces hay que hacer En ese rosario Que está lleno de folículos Esas pequeñas infiltraciones Con un bisturio eléctrico Bajo una cirugía Que se llama La paroscopía O la parotomía Para que ella vuelva A salir embarazada O sea que es posible Existen tratamientos Para todas las que Ya están preocupadas Porque muchas veces Ya están viendo Que pueden estar diagnosticadas Y que tal vez No han hecho Ningún seguimiento Vamos a recibir Esta llamada en estudio Buenos días Buenos días Yo quería comentarles Que yo fui diagnosticada Con ovario poliquístico Hace dos años Y me estaba cuidando Y tenía pues Todos los cuidados Que el doctor Me había enviado Sin embargo Tengo que Dejo que Variar un poco Lo que está diciendo Porque yo salí Embarazada recientemente Y yo no tomé Ningún tratamiento Para salir embarazada Y tengo ovario poliquístico Hace dos años Ok Gracias Si se da El ovario poliquístico Si ella hizo ejercicio Come fruta Y cambió su dieta Puede salir embarazada sola Esa es una De las grandes ventajas Pero que ocurre No siempre es así O sea No todas las mujeres Corren con la suerte De poder tener hijos La mujer sedentaria Que no hace ejercicio Que come comida chatarra Y que definitivamente No le pone mente Al ovario poliquístico Él va a seguir creciendo Ahí está Amigas televidentes Hay que cuidar De nuestra salud Las últimas recomendaciones Para todas esas mujeres Que ya están con miedo De padecer De ovario poliquístico Primero que hay que hacer ejercicio Una dieta rica en fruta Y buscar el tratamiento Médico oportuno Para ponerse Las inyecciones O las tabletas Y lograr En dos o tres meses Que ella salga embarazada Aunque tenga 15 años De tener ovario poliquístico Ahora ya se puede Con los modernos tratamientos Y los podemos atender En la clínica San Dominic El teléfono es 2278-2251 2278-2251 O al celular Whatsapp 8626-1994 Ahí con todo gusto Le podemos atender Muchas gracias doctor Definitivamente un tema Muy interesante Y de mucha importancia Para todas las mujeres Nicaragüenses Espero que hayamos aclarado Todas sus consultas Nosotros vamos a un corte comercial Pero enseguida volvemos Con nuestro segmento De salud y vida Acá en su revista El día Ya volvemos Hola, hola Buenos días ¿Cómo están todos? Yo feliz de poder acompañarles En su segmento salud y vida Como siempre Seguimos hablando De temas de salud Para mejorar nuestra calidad de vida Hoy es el día internacional Del corazón Hay que luchar Para que ese corazón Se mantenga sano Por eso Hoy estaremos hablando De enfermedades cardiovasculares Nos acompaña El doctor Marvin Mayorga Él es internista Y está aquí para brindarnos Toda la información Que necesitamos Para cuidar De ese corazoncito ¿Cómo está doctor? Bienvenido Buenos días Gracias, gracias Gracias Helen Buenos días Pues sí Hoy es el día internacional Del corazón Y la importancia De celebrarlo A nivel internacional Radica precisamente En que Las enfermedades del corazón Y sobre todo Las enfermedades coronarias Son la primera causa De muerte en el mundo Sobre todo En los países desarrollados Aunque En Nicaragua Como país del tercer mundo Realmente no escapa A esta Dura y triste realidad Sí Ok Vamos a hablar De las principales Enfermedades Que puedan atacar Nuestro corazón Claro ¿Cuál está en primer lugar? Bueno En primer lugar Están las enfermedades Coronarias Cuando hablamos De enfermedades coronarias Hablamos de Dos procesos importantes Uno Lo que se llama La ateromatosis La ateromatosis Es simple y sencillamente La formación De una placa De grasa Dentro de las arterias Que al ir creciendo Va a disminuir El flujo de sangre Hacia ciertas regiones Del corazón Y cuando El flujo de sangre Se detiene El paciente Presenta un infarto Al miocardio Cuando solamente Tiene una reducción Importante del flujo Este paciente Va a presentar Algo que nosotros Denominamos Angina de pecho Y cuando ya se obstruye Completamente El flujo de sangre Se presenta El infarto Al corazón De hecho Y la aterosclerosis Que es el otro proceso Que involucra También a todas Las arterias Del cuerpo Es un proceso En el cual Las arterias Se van produciendo Se van haciendo Menos elásticas Más rígidas La ateromatosis Es importante Y esto va Destruyendo Poco a poco La pared arterial Hasta que el corazón Resiente este efecto Ok Doctor Vamos a aprovechar El espacio Ya que estamos Hablando de este tema Y son muchas Las personas Que padecen Del corazón Lamentablemente Para que nuestros Amigos y amigas Televidentes Si tienen alguna Consulta Pueden enviarnos Su pregunta A través de Mensajería de texto Al número 77244132 77244132 Para realizarle La consulta Al doctor Ya que estamos Hablando de las Enfermedades coronarias Doctor ¿Cómo llega Esa grasa A acumularse En el corazón O en las arterias? Si Hay varios factores De riesgo Y cada uno De ellos Independiente Es decir Es probable Que usted Solo tenga Un factor Y ese factor Lo va a llevar A padecer De enfermedad Cardíaca Coronaria Dentro Dentro de los Factores De riesgo Son Uno Ser hombre El hecho De ser hombre Predispone A esta población A padecer De enfermedad Cardíaca Coronaria Tener más De 60 años De edad Fumar Tomar licor En exceso Tener algún Grado De dislipidemia Esto es Elevación De los niveles De colesterol O de los triglicéridos Ser diabético Ser hipertenso Ser sedentario Claro Todo eso Son factores De riesgo Que te van a llevar A que en el futuro Uno padezca De enfermedades Coronarias Ok ¿Cuáles son los síntomas Que puede presentar Una persona Que está padeciendo Del corazón? Porque generalmente Hay personas Que dicen En cuanto sienten Algo En el corazón Dicen que es el corazón Y a veces No es el corazón Así es Pues de hecho La población joven Es muy raro Que padezca De enfermedad Cardíaca Coronaria A no ser Que tenga Un patrón Hereditario En el cual Tenga Una ateromatosis O una aterosclerosis Este acelerada Hay pacientes Que por ejemplo Tienen 30 A 35 años Y tienen Enfermedad Cardíaca Coronaria Pero es Producido Por algunos síndromes En los cuales Se aceleran Por antecedentes También Familiares Es correcto De hecho Hay pacientes Que su hermano mayor Murió a los 35 A los 40 años De un infarto Y él Y él ya empieza A padecer De angina Entonces Los factores Hereditarios Desgraciadamente No los podemos Modificar Pero si Otros Los podemos Modificar Nosotros Hemos atendido En cuidados Intensivos Por ejemplo Pacientes De 38 De 38 años Con un infarto Al corazón Este paciente Era por lo demás Sano Sano Solo tenía Un pequeño defecto Su defecto Era que fumaba Y el fumar Y el fumar Te lleva A una aterosclerosis Este Arterosclerosis Acelerada Y esto te va a producir Un infarto Al corazón Aprovechando su especialidad Doctor A veces Hay personas Que se quejan De dolor En esta área Y sienten O piensan Que es el corazón Pero a veces Suele ser el estómago ¿Cómo puede ser eso? Explíquenos Si El dolor Típico De origen cardíaco Es un dolor Que nosotros Llamamos Este Precordial Que está Localizado En la zona Del corazón Del precordio Pero tiene Una característica Muy importante Este dolor Va a durar Varios minutos No es Gincones Como dicen Muchos pacientes Que llegan Y fíjense Que yo creo Que es el corazón Porque realmente Tengo gincones No El dolor Del corazón Es un dolor Muy intenso Que no para No se detiene Dura varios minutos Puede durar 5, 10, 15 minutos O más ¿Verdad? Y en ese momento El paciente Describe ese dolor También Otra de las características Es opresivo El paciente Dice Siento que me pusieron Un camión Encima Como un peso Como un peso Completamente Siento que Lo están oprimiendo Completamente Entonces Esas son las características Ahora En relación a que Si se puede confundir Por ejemplo Con una gastritis Sí Una de las manifestaciones Atípicas Del dolor Cardíaco Es que duela La región De la boca Del estómago Que nosotros Le llamamos El epigastrio Sí Entonces El paciente Puede pensar Que es una gastritis Y no va al médico Y ese Puede ser Un dolor De origen cardíaco Así es Increíble Hay que estar pendiente Nos preguntan A ver Bueno Hola Una pregunta ¿Es cierto Que si se padece De hipo Esto puede afectar El corazón? Bueno Ciertamente El hipo Puede causar La muerte Hemos tenido Pacientes Con hipo Persistente Que es un hipo En que el paciente Está con hipo Persistente Y eso pone En peligro La vida Pero no Necesariamente Se debe A que vaya A causar Una muerte De origen Cardíaco Muchas veces El paciente Va a tener Principalmente Trastornos De la respiración Porque el hipo Es una contracción Súbita Muy intensa Del diafragma Pero de que viene El hipo Puede ser Una irritación De los nervios Frénicos Que son los que Inervan el diafragma Puede ser Irritación Del diafragma Por sangre libre En la cavidad Por pus En la cavidad Abdominal Que esté En contacto Con el diafragma Puede ser Por una gastritis También Por una Duodenitis Hay muchas Causas de hipo Pero Definitivamente Va a crear Otros trastornos La última pregunta Se nos agotó El tiempo Hola Buenos días Quería saber De que proviene La taquicardia Si La taquicardia Es una manifestación De que algo Le está sucediendo Al corazón Y puede ser Un trastorno Del sistema Donde se origina El latido cardíaco Puede ser Una Manifestación De isquemia O de infarto cardíaco Puede ser Manifestación De una enfermedad De las válvulas Del corazón ¿Verdad? El problema Es que si esta taquicardia Es de más de 150 Va a producir Muchos síntomas ¿Ya? Y entonces Ahí sí tiene que ir A buscar al médico ¿Dónde lo podemos ubicar? Claro que sí Nosotros con mucho gusto Los atendemos En la clínica cardiológica De Lomas del Valle En residencial Lomas del Valle En la carretera Masaya Y mi número Es el 888-289-24 Muchísimas gracias Doctor Por haber estado Con nosotros Dándonos estas recomendaciones Y así también Tenemos que estar En alerta Para detectar A tiempo Cualquier enfermedad Cardíaca Y acudir Donde el médico Gracias De esta manera Nos despedimos Y nos vamos Con Kaylin Yordani Gracias Kaylin No pueden quejarse Esta revista Estuvo complejita Ser ejercicio Estar saludable Cuida el corazón Y hablando de cuida el corazón Algo que te ayuda A sacar Y darle energía Y compartir Con tu familia Y vivir Así momentos bonitos Es pagar gritos Con una buena canción Sí, claro Y que es rico Que por pagar gritos Y dar una buena canción Puedas llevar a tu familia A comer sabroso A ir a comer Claro Entonces vamos a hacer un asunto Al día se pone regalado En ese instante Vamos a obsequiar Un certificado Para que usted se vaya De Valencia y Spisa Pero ¿Cómo tendrán que participar? Basilito El día de hoy Nosotros tuvimos Al día para recordar Y tuvimos a una gran artista Ustedes saben más De alguna de sus canciones Así que ustedes llaman Rapidito Cantan Un poquito De sus canciones Tenemos chancecito Usted nos llama Y nos canta Una canción De Marisela Y Yerni Ponemos Dos llamadas Uno contra uno La primera que nos llame Y nos cante Vamos a recibir Dos llamadas Hay tiempo Dos llamadas Tenemos tiempo Dos llamadas Una mejor Es que Una ya Bueno pero nos tiene que convencer Tiene que cantar lo bonito Bien Sabroso Con ganas Así que márquenle 22, 22, 25, 5, 4 Nos llama y nos dice Voy a cantar No quiero Se la grabó Se la grabó Que me gusta La pareja ideal Que te vaya bien Que te vaya Tenemos llamadas Con quien hablamos Buenas Buenas Hola, hola Hola, buenos días Quería participar A ver Pues yo quiero oír Ese talento Que usted debe tener Con quien hablamos Con quien hablamos Buenos días ¿Cuál es su nombre? Bueno, este ¿Cuál es su nombre? Dígame cuál quiere Que le cante ¡Oye! 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 Raquel Raquel Dígame qué quiere Que le cante ¡Oye! 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 Leve impresión De que viene Es de las que vea Con el radio ahí Y puro Marisela especial Ahí Y canta muy bonito Así que felicidades Que disfrute de la pista Recuerde que puede venir Desde ya a traerlo En horarios de detención De 8 de la mañana A 6 de la tarde Traiga su copia de cédula Para que podamos Entrarle el certificado Ya estamos finalizando Sin antes invitarles Que siempre nos acompañen Con la excelente programación De Canal 11 Y nos vemos mañana A las 7 en punto de la mañana ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao!